Aficia este programa 100 Fuegos, la diversión segura ¿Cómo te va? Bienvenidos al último capítulo de Expresión Chacarita Podríamos haber hecho un repaso con las imágenes de todos los lugares que recorrimos a lo largo de esta temporada Pero sin embargo, preferimos hacer lo de siempre, estar en todas partes Por eso hoy vas a tener los dos partidos que disputó el futsal a lo largo de esta semana El handball masculino, las inferiores Lo último que tiene que ver con infraestructura de la mano de Gustavo Spalletti Y obviamente, la puesta a punto del equipo del chulo Riboyra tras el partido frente a Casuso Quedate acá, esto es Expresión Chacarita y así comenzamos ¡Gracias! 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 Mariano, una lástima, les empataron casi sobre el final Sí, la verdad que hicimos un primer tiempo bárbaro Pero bueno, sabíamos que de mitad de cancha para adelante ellos se movían bien Y obviamente sobre el final quedó ese sabor amargo, ¿no? Obviamente que uno siempre esto lo toma como una derrota, ¿no? Pero lo importante es que no se perdió Y bueno, ahora tenemos una fecha de local contra Racing Que para mí esos tres puntos tendrían que quedar acá Porque es muy importante la localía y dos partidos de local, ¿no? ¿Y de acá al futuro cuáles son las expectativas que tiene este grupo? Bueno, es importante Hay un grupo, una calidad de jugadores importantísima Que bueno, es muy prematuro hablar sobre esto Pero yo pienso que van por buen camino los muchachos Sé el equipo que tengo y las condiciones que tienen mis jugadores Y partido tras partido yo pienso que buscamos eso, ¿no? Miércoles 3 de agosto, Chacarita en la cancha América del Sur Jugaba como visitante ante UGAB En el adelanto de la jornada número 20 de la segunda división del futsal Chacarita ganaría 4-1 Con tres goles de Esteban Spampinato Y Emiliano Alzogaray De esta manera los dirigidos por Ariel Carta Volverían a la senda de la victoria Tras perder como local ante Juventud de Tapiales Las imágenes y los goles como siempre Lo tenés acá en Expresión Chacarita ¡Gracias! ¡Gracias! Quedate en Expresión Chacarita Porque en el próximo bloque También tenemos imágenes del último domingo Chacarita recibió como local en el Club Las Heras A Esportivo Barracas Después de una derrota me parece impensada como local Contra Juventud de Tapiales Volver a ganar como visitante es un aliciente importante Sí, seguro Siempre que se gana y se puede lograr los tres puntos Es mucho mejor para la hora después de la semana y todo Con respecto al partido pasado Es un golpe que en el fútbol siempre pegan Y hay que salir de esos golpes Y hoy lo demostramos dentro de la cancha Vos tuviste también una buena actuación Pudiste desequilibrar con dos goles en el primer tiempo Después cerraste el tantricador con un gol de casi toda la cancha Muy contento en lo personal porque tenía que levantar un poquito el rendimiento Que estaba un poquito bajo Así que muy contento a casa Cien fuegos La diversión segura Telvón Zinguería Chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas Ruta 8, número 4569, San Martín Baterías el 21, ventas y colocación, avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín Avercruz, puertas, ventanas, aberturas, portones en general Somos parte de tu proyecto Ruta 8, número 8968, Loma Hermosa Naipes La Española De San Martín al mundo Naipes clásicos y promocionales Con el logo de tu empresa www.naipes.com.ar Lava tu auto en Autosol Y disfruta de toda la línea de productos Valcarce Autosol Cumplimos 30 años junto a vos Futuro Neumáticos Asesoramiento y garantía Futuro Neumáticos Ruta 8, kilómetro 2300, Loma Hermosa Parada La Finita Ruta 8, kilómetro 2300, Loma Hermosa Cuando los primeros amistosos te ponían en el lateral Todo nos sonaba raro Al preguntarle al chulo Diga, no, quédense tranquilos Porque va a ser uno de los mejores laterales de la categoría ¿Qué te dice el chulo? ¿Qué te dijo? ¿Lo habló antes con vos para colocarte en esa posición? Sí, él me dijo que me iba a utilizar por ahí Pero yo estoy dispuesto a las indicaciones de él Si me pide jugar de ese puesto lo haré Si me pide jugar de otro puesto lo haré No tengo ni un drama Hoy de todas maneras en el segundo tiempo Cuando Chaquita cambió con dos líneas de cuatro Vos jugaste como cinco en tu posición habitual Y la realidad es que Chaquita tuvo más volumen de juego Fue un cambio táctico Porque por ahí no teníamos mucho la pelota Se dio que por ahí nosotros manejamos un poquito mejor la pelota Y nada, supimos llegar bien a los dos goles Pero el equipo en sí está haciendo un buen trabajo El plantel está muy bien Se está armando un lindo grupo Así que nada, muy contento por eso ¡Gracias! 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 Sirve, sirve Por ahí enfrentar No jugar entre nosotros Porque por ahí ya nos conocemos Jugar con otro equipo Que se plantea Se plantea de otra forma Y nada Terminar de conocernos Ultimar detalles Para lo que es la primera fecha con River En el detalle quizás hoy El Chulo probó en el primer tiempo Con una línea de tres Después pasó a la línea de cuatro Vos jugaste en principio como doble cinco Después por la banda ¿Dónde te sentiste más cómodo? Y si crees que en el segundo tiempo jugaron mejor Sí, quizás Porque bueno Estamos a otro ritmo Como te dije Vamos ultimando detalles Temas que por ahí El Chulo quiere probar Y ver de qué manera nos sentimos mejor O de qué manera funciona mejor el equipo Pero nada Quizás Me sentí un poco más Cómodo Por la banda izquierda Por afuera Pero también Por adentro No es que me disgusta Con tal de estar Y sumar al equipo desde el principio Y estar adentro La verdad que no No me molesta jugar en la posición de que me ponga No me molesta ¿Cómo te humidiza el equipo Todo el equipo desde el servicio? Estoy系í информado every día Todo el equipo en la posición de que me ponga En el equipo debería buscar En el equipo de desчески Yo MEDIAS Él me da Sí, había su Y Yo me voy a reduced Bueno, Chulo, el último amistoso preparativo de cara al arranque del campeonato. ¿Qué versión te gustó más en todos los amistosos que vimos o que vos viste al equipo en la preparación? Me gustó mucho lo de Vélez y me gustó mucho el segundo tiempo hoy del equipo. La verdad que el segundo tiempo lo vi con dinámica, lo vi que lo apretó, vi que llegamos, tuvimos volumen de juego. No tuvimos problemas defensivos, salvo el gol que hay que ver si estaban o sal o no, pero no importa. Igual que los nuestros, pero me parece que bueno, el 80 minutos de fútbol nos vino bien, Acasuso hizo un buen trabajo también. En la línea de tres que probaste en este primer tiempo contra Acasuso, ¿qué es lo que no te convenció? ¿El doble cinco tenía mucho juego pero quizás poca marca? Claro, no es el tema de la línea de tres. El Eantreco creo que trabajó bien. El tema es que no tuvimos un poco de contención en el medio. Entonces al no tener contención se nos complicó un poquito, pero bueno, eso no se descarta de que la podamos emplear porque los tres atrás estuvieron bien. Hay dos o tres sistemas que lo tenemos que tener claro, aceitado. Y bueno, de ahí puede decidiremos cuál es el mejor. Todos hablan o te preguntan por el partido con River. La pretemporada es para encarar toda la temporada. En base a eso, partido a partido vas a ir analizando y a partir de ahí puede cambiar la intención de Chacarita en cada equipo o intentar darle una identidad propia y que todos los partidos sean parejos en cuanto a características. Tratamos de darle una identidad que tenga una forma de juego y después de ahí en más encarar los partidos con un sistema que nosotros creemos que tiene que ser sistema madre y quizás hasta que lo agarremos y después encarar el partido con River, con el que venga, de la misma manera. Es decir, a mí no me cambia nada que sea River. A Paes lo querés tener. En caso de que no llegue, el reemplazante va a ser Toledo considerando que Saldivia no puede jugar. Pues Toledo, pues Evera. Que Evera ha jugado de central también. Así que bueno, ahí estamos. Algunos de ellos va a ser. ¡Gracias!